¡Guardi, parece un campo de golfe y uno de los mejores equipos de Europa que más presión meten sobre todo en esos partidos de Liga de Campeones! Estamos en Antequera, estamos en España y la afición malajitana está metiendo tanta presión como hace el Ferdi en su campo. Yo creo que el espectáculo ya ha comenzado antes de que veamos rodar el balón en la pista, Jordi. Está claro que aquí hay muchísima gente que ha estado esperando este partido durante mucho tiempo y por fin va a empezar a moverse la pelota. Y esto es un poco sintomático de lo que vamos a vivir, esperemos, a lo largo de toda la Liga Sobal en esta temporada. La verdad es que los equipos, como siempre, se han reforzado, han fichado bien, no hay equipo pequeño. Cada día existe más equilibrio y seguro que vamos a disfrutar. Bueno, pues pocos datos que repasar. Primera jornada, vamos a repasar los partidos de esta primera jornada. Granollas, las seguidas, Arrate, Vidasoa, Estean Tequera, Barça, Altea, Ciudad Real, Portland, Valladolid, también partidazo. Aragón, Teca, Darío Logroño, el otro equipo nuevo contra Caja España de Mar León y Queimar Almería contra el Balomano Torrevieja. Jordi, cada año vamos hablando de una clase media que cada vez es menos clase media y se acerca a la YEC, ¿no? Un poquito en cuanto a presupuestos, en cuanto a jugadores de calidad. La Liga Sobal cada vez está más complicada para todos. Exactamente. Yo lo que observo, yo creo que observamos los observadores que estamos constantemente viajando, es que cada día se es más profesional en todos los aspectos y eso hace que nuestra Liga sea cada día más grande. Hay mucho trabajo por detrás, pero eso se ha celebrado durante estos meses de verano, que ahora empieza el trabajo de los cantistas, los jugadores. Bueno, pues se está produciendo la presentación ya del Balomano Tequera, le vamos a pedir a nuestro compañero Nacho, si se puede acercar, por ejemplo, a Quiro Soler, al capitán del equipo también, un hombre veterano, un hombre al que las lesiones no le han tratado demasiado bien, pero que ha sido importante en la consecución del título de la temporada pasada, en la división de Honor B, y como les decíamos, un hombre importantísimo, le tiene que ir a tu lado a Quiro Soler. Bueno, pues parece que no quería charlar con nosotros, está concentradísimo al igual Jordi que el resto del equipo. Bueno, esto ha sido un partido muy importante para él, es un retorno otra vez a la Liga Sobal. Quiro Soler, un hombre de aquí de Mala, que además ha jugado con Martino Carlos Ortega, que nació en esta cantera ya mítica del Maristas, después pasó muchos años de su vida en Granollers, y que ha vuelto aquí y consiguió el año pasado ese fantástico ascenso en su casa, en su tierra. Por cierto, Jordi, yo creo que uno de los factores que hace que tanta gente esté aquí ilusionada por este equipo es que es un equipo muy arriesgado, ¿no?, con esta tierra, con esta provincia. Fíjate, creo que pocos equipos pueden presumir de tener a siete jugadores de su provincia. Siete jugadores de Málaga están en este proyecto, segunda temporada de Antonio Carlos Ortega, ¿eh? Exacto. Ya lo comentaba el propio Antonio Carlos Ortega, tienen un poco miedo a esa misiones, a esos jugadores que no tienen experiencia en la Liga Sobal, pero que sin embargo también tendrán mucha más ilusión. Vamos a ver dónde está el equilibrio. Hoy, desde luego, le hemos puesto un toro difícil de lidiar. Es el campeón de Liga, el Barça. Pero bueno, vamos a ver cómo respira el anteceder. Si te parece, Jordi, es el momento de hablar de las novedades de los dos equipos, porque hasta este instante, con tanta emoción, con tanta afición, que está llenando este pabellón, no nos ha dado tiempo de ver cómo se presentan estos dos equipos de cara a esta nueva temporada. El Barça, que sigue con el mismo esqueleto, el mismo esquema, se ha reforzado un poquito, pero bien, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las bajas del Barça son importantes, ¿eh? El Barça creo que ha mejorado con respecto al año pasado, pero cuidado que se han ido hombres importantes. Se ha marchado Dominito Bix, un especialista en defensa. Se ha marchado Svigney, que acabó de jugar demasiado, pero que aportó lo suyo. 7-100, que no tuvo suerte en España. Y por último, la gran baja, la baja de Peric, que es el culebrón que ha sido arrastrado durante prácticamente todo el verano, ¿no? Por contra, incorporan a jugadores expertos. Bueno, primero de entrada, Perunicic. Tenemos la mala suerte de que ni Perunicic ni Largo, las dos grandes fichajes estén aquí por tener problemas de lesiones. Y después viene Russell, un hombre que ya conocemos en la Liga Sobal, que tiene sufrir esta ausencia de Peric. Y el resto son gente de la cantera. Algunos de ellos está hoy aquí, podremos ver. Y de los fichajes de la Antequera, hay que comentar que tal vez algunas de las pegas que habría que poner es que algunos han llegado prácticamente antes de ayer, no ha podido trabajar con ellos Antonio Carlos Ortega. Y yo me destacaría a Xavi Pérez, un hombre tremendamente experimentado en la Liga Sobal, y a Zoran Lote. Exactamente, estos son los dos apoyos con más experiencia aquí en nuestra Liga. Y después tienen, Antequera ha buscado lanzamiento. Y ha buscado lanzamiento tanto desde la izquierda, lateral izquierdo, como lateral derecho. Michael Hans se jugará en la izquierda. Y Obradovich y Kurkovic, que son estos dos jugadores que se han incorporado recientemente, a la función de los zurdos en el lateral derecho. Jordi, te voy a recordar lo que ocurrió en el primer partido de Liga de la temporada pasada. Algeciras, uno de los recién ascendidos, contra el todopoderoso Balomono Ciudad Real. Se dejó los dos puntos el Balomono Ciudad Real y no se pudo reponer a lo largo de toda la temporada. Se acordaron los de Talán Ducevalles toda la temporada de esos dos puntos. Por lo tanto, el Barça, si quiere empezar con buen pie, debe afianzarse en canchas como esta, que van a ser bastante complicadas. Por supuesto, muchas veces lo comentamos, que el campeón de Liga se resuelve en los emparecamientos entre ellos, pero muchas veces los títulos se pierden contra otros equipos. Ya no hablemos de los equipos medios altos, sobre salientes como Valladolid, Villasoa, etc., sino que también en cualquier cancha en este momento puede haber problemas. Escuchamos el grito de guerra del Balomono Antequera. Bueno, pues ahí estamos escuchando, me parecía el capitán Kino Soler diciendo que nunca hay que perder la cara, vaya como vaya el resultado. Unas sabias palabras del hombre que también vistió la camiseta blaugrana. Como decía nuestro compañero Nacho, le preguntaba a Chesco Spar en frente de rivales, pero también amigos, porque sobre todo Antonio Carlos Ortega formando parte de este Dream Team, cinco Copas de Europa consecutivas, entre otras cosas. En el descansado tendremos oportunidad de ver, yo creo que fue el momento más destacado de Antonio Carlos Ortega con la camiseta del Barça en esa quinto de Europa frente al Kiel, pero hay un amigo en frente. Sí, amigos, pero antes del partido y espero que después del partido. Después de los 60 minutos. Ahora aquí ya es otra cosa. Pues el primer balón que va a ser para el FC Barcelona, vamos a ver si repasamos el 7 en ataque del FC Barcelona, que va a salir con Benio Loser, otra de las novedades en la portería. Tendremos tiempo de hablar después un poquito de esa marcha de Jean-Péry, que yo creo que sorprendía a todos. Y que Romero, que por cierto es uno de los jugadores que ha estado en el 7 ideal, ahí tenemos en la posición de central, Geron Fernández y Nayy en los laterales, Juanín García y Fernando Hernández en los extremos, con Igor Bori en la posición de pivote. Por cierto, una de las permutas que ha habido esta temporada ha sido la de Dominicomix, jugador del Barça, a un eterno rival, como puede ser el Portland San Antonio, que se ha reportado muchísimo. Primer balón, comienzo de la liga para el FC Barcelona. Aquí, en la pista de este equipo nuevo, en la élite del balonmano español, el balonmano Tequera, indicando jugada Iker Romero, balón para Laszlo Nayy, el húngaro, ahí está Iker, Geron Fernández, balón para Nayy, se le escapó la bola, recupera en defensa, balón para Kino Soler, posibilidad de contraataque. Ha intentado marcharse finalmente la falta sobre Alexis Rodríguez, y el público aplaudiendo cómo han tranquilizado este primer ataque los jugadores del balonmano Tequera. Un error de Nayy, ha costado la recuperación de la pérdida de balón para ese equipo, la recuperación para la Antequera, buen balance defensivo del Barça. El Antequera, a pesar de que uno de sus puntos fuertes es el contraataque, no ha podido culminar. Ahí estamos viendo la pelota ya, el conjunto malacitano, el balón para Jans, la pelota para el pivote, por Alluce, el jugador procedente del Portland San Antonio, primer canto de la temporada en la Liga Sobal para el balonmano Tequera. Un gran defensor para Alluce, lo demostró en Portland, pero aquí puede demostrar también que es un gran atacante. Exactamente, y dos de los nuevos que han participado en la culminación de esa jugada. Balón para las Donayi, la bota Nayi, buena presión, recupera la pelota de la Antequera, pero hubo falta sobre el húngaro. Fernando, estoy observando que la Antequera tiene que esperar una defensa de estructura más abierta, un 5-1, un 3-0 que hace un 6-0, pero cuidado que está haciendo un 6-0 como el del Valladolid, es decir, una gran presión por la zona contra de la balón. El lanzamiento tremendo de Jerón Fernández, en esta ocasión Matija, Dulicic, el croata, no pudo hacer nada para evitar el tanto empate, uno minuto y 49 segundos de esta primera parte. El balón para Ramos, que es el central del equipo, moviendo para Jans. Ahí está Ramos para Obradovich, a su derecha tenía pico, indicando Ramos. A ver, observamos cómo la Antequera tiene una media de casi 1,90 de altura del Barça, 1,92, tercero de la liga en la altura del Barça, décimo cuarto, la Antequera. Buena palanca, buen brazo el que tiene Jans, el jugador alemán del balonmano Antequera. Golazo se pone por delante de nuevo en el marcador, el conjunto de Antequera. Y ya estamos viendo la pelota, indicando jugada Ikea Romero. La palma de la mano en alto, balón para Nagy, ahí está esa permuta, Jerón Fernández, ahora desde el lateral Ikea Romero, buen pase para el húngaro. Bueno, eso son 7 metros clarísimos sobre Laszlo, Nagy y Amarilla para Zoran Luque, que ahora pedía algo más de apoyo, creo que era del extremo, ¿no? A la hora de cerrar ahí esa incorporación de Nagy. Bueno, están haciendo esa defensa que estoy comentando. Una defensa que parte de un 6-0, pero está haciendo muchísima presión en el lateral, contrario al balón sobre el centro. Entonces, eso exige que se coordine, que el último de la defensa también ayude. Y eso es lo que estaba recriminando el húngaro. Ikea Romero, lanzamiento de Ikea Romero, gol de Ikea Romero, al que tuvimos oportunidad de ver en la Supercopa de España y cómo comenzó la temporada el jugador vitoriano, ¿eh? De todas formas, le costó al Barça, ¿eh? Sí, sí, le costó. Le costó muchísimo. Siempre por delante el Valladolid y en la recta final en el Barcelona. Yo creo que por mérito de Ikea Romero, que supo de nuevo echarse el equipo a sus espaldas, ¿no? Sí, estuvimos hablando de la presentación con él. Os ha dicho, te ha cogido 400 kilos con respecto al inicio de temporada pasado. Yo creo que se le va a ir muy bien, a nivel de la sensación. ¡Vaya golazo del central! ¡Vaya golazo conseguido! Ahora por José Antonio Ramos, el central del balonmano Tequera. Y ahora la falta sobre Ikea Romero. Y amarilla, pues vamos a ver para quién, para Kurkovic. Kurkovic. Fíjate, hablamos de que los jugadores habían llegado algunos a última hora. Este es uno de los que llegó hace prácticamente tres días. Kurkovic. Sí, es el dorsal número 8. Estaba mirando la presencia de Juanan Ramos en el centro del ataque de la Antequera. Cuando en principio, una parada también ahora, recuperación de balón. Y evidentemente Antequera corriendo. Ahí está el balón al contraataque. La pelota para Obradovic. Finalmente Kina Soler. Balón para Kurkovic. Lanzamiento de Kurkovic. Rojo el larguero. Se marchó fuera. Contraataque para el Barça. La pelota para Nayi. Buena defensa sobre Nayi. Que Romero. Que bien empalmeado para Juanín García. Le han parado el balón a Juanín García. El balón es para Matija Pielesic. Qué bien lo ha hecho el Barça. Cómo ha conseguido la situación de su pelea numérica. Ha recibido la pelota un poquito desequilibrada. Vamos a verlo aquí. Recibió la pelota desequilibrada. Pero para dónde el portero de Antequera. Había centrado todo el equipo. Con muchas llagas como creíamos que todavía se fue. El grito de guerra que hizo tradicional el mundo del balón humano. Y que se ha contagiado a todos los deportes. Entre ellos al baloncesto. Enhorabuena por cierto a la selección española de la baloncesto. Después de esa medalla de Granja. Qué balón, qué balón de Vico. Y vaya golazo. Sí señor, qué balón de Vico a Lupe. Y además a su puesto. Primero el gol y después una tarjeta para Gerón Fernández. Qué listo Vico. También otro de los que vuelen otra vez a la Liga Sobal. Y por cierto, con el documentario del balóncesto. Por supuesto, la gente del balón humano lo tenemos por... O sea, tenemos a honor felicitar a la gente del balóncesto por ese extraordinario título del mundo. Además, no solamente por el título. Sino cómo lo han conseguido. Y en muchos momentos me recordó también nuestra final en el campeonato del mundo contra Croacia. Que aquello solamente tuvo interés los primeros 20 minutos. Porque después ya fue una barrida total y absurda. Felicidades para el básquet. Porque se lo merecen. Y además, creo que cuanto más abramos nuestro habanito de deportes, mejor nos irá a todos. Pues aquí nuestra enhorabuena del mundo del balón. Balón para José Antonio Ramos. Ha intentado jugar con su compañero, con Obradovich. Jans. Obradovich, de nuevo Jans, el alemán. Mucha movilidad en esa primera línea. Ha habido falta sobre José Antonio Ramos. Estaba diciendo antes que me extraña la presencia de Juan Ramos. Alcamiento ante todo Losser. Estaban pidiendo falta ahí sobre Michael Jans. Pero al final el balón es para Geron Fernández. Qué buen balón. Darlo Nagy, qué bien para Fernando Hernández en el extremo. Como ha comenzado el partido del croata, Maxi Jans. Muy bien, ha hecho dos paradas de muchísimo mérito. La primera desde el extremo izquierda, Juanín. Y ahora Fernando Hernández. Y acabo el comentario que estaba haciendo. La presencia de Juan Ramos en el centro, cuando en principio, el jugador que el año pasado llevó las piernas del equipo, es Daniel Ancedo, que fue el segundo máximo goleador de su equipo, junto a Vico. Por cierto, Edades, cuidado con esto, eh. En la media de edad. Vaya palanca de nuevo. Vaya brazo, vaya bomba que tiene ahí el alemán. Contraataque rápido para el Barça. Ahora comentaremos ese dato. Porque esto continúa vivo. Iker Romero se levanta. Iker falta sobre Iker Romero. Pues puede ser exclusión. Y la hay. Exclusión para el UBI. Por Agarrones. Y además ya es la segunda. Había visto la amarilla anteriormente. Exactamente. O sea, incorrecto la decisión arbitral. Ahora situación de superidad numérica para el Barça durante dos minutos. Y como no conocíamos, por supuesto, a este jugador, al jugador alemán. Pero hasta ahora ha demostrado que tiene lanzamiento. Además también tiene paso al pivote. Nagy va a jugar con uno menos los dos próximos minutos en la antequera. El obús de Iker Romero. 5-3 en el marcador. Ahora 5-4 con este tanto de Iker Romero. Todavía ventaja en el marcador para el balonmano antequera. Muy bien. Ahí está la que llamamos la Yugoslava. Es una situación de superidad numérica en la cual los jugadores van fijando a los oponentes desde la derecha. Y se resuelve la superidad numérica desde el lado izquierdo. Y cambia la defensa, lógicamente, del Barça. Ante esa inferioridad numérica del balonmano antequera. Defensa presionante sobre el central, sobre Ramos. El lanzamiento era bien blocado por los jugadores del Barça, pero no pudo tocar Benio Losser. Por lo tanto, balón que se va a poner en el juego desde la esquina. Ocho minutos apasionantes de este primer partido de liga aquí en Antequera. El balón para Alexis Rodríguez. Se levanta Alexis Rodríguez. La pelota tocó en el poste. Se marchó por la línea lateral. Es para el Barça. Alexis es un jugador de Madrid. Juega al extremo. Lo que pasa es que en esta situación, en general numérica, pues está ayudando a primera línea. Ha parado con la cara. Vamos a ver a Ignacio Dico. Piden tiempo los colegiados porque el balón ha impactado en la cara de Matija Bülisic. Bueno, ahora se disculpa, lógicamente, Igor Bori ese abrazo. Vemos la imagen repetida, el lanzamiento de Igor Bori. Y a la cara. Totalmente. Los árbitros han actuado bien. Los árbitros han actuado bien porque solamente han aborcado el contraataque cuando han visto que Bicon no tenía una clara situación de ventaja. En ese momento han cogido y han cogido al portero. Vamos a ver porque creo que habrá que parar el tiempo de nuevo y quitar unos papelitos que hay sobre la pista de este pabellón. Fernando Arguelles, Jean Tequera. Y ya totalmente recuperado. Estábamos viendo cómo estaba haciendo malabarismos con el pie en esta ocasión el portero croata del balonmano en Tequera. No sé si está sangrando un poquito. El compañero Nacho está más cerca de la posición y parece que sí que van a tener que taponar la nariz de Nacho de Bülisic. Lleva tres paradas consecutivas desde la línea de seis metros. Una Juani, otra Fernando Hernández y esta última Bori, las tres, a muy corta distancia. Sigue junto al banquillo el guardameta del balonmano en Tequera. Vamos a ver si le ponen... Sí, efectivamente le van a taponer la nariz. Aquí tenemos cuatro goles recibidos, tres paradas. Y esas tres paradas, como comento, todas desde la segunda línea. Una de la izquierda para la derecha y esta última desde el centro ante el lanzamiento de Bülisic. Bueno, pues están las asistencias, el cuerpo médico intentando taponar esa pequeña herida de Bülisic después de ese balonazo tremendo. Ahí tenemos el abrazo de Igor Bori, lógicamente ha sido sin querer. Y afortunadamente para todos, para el espectáculo, ahí tenemos al portero de adelante, que era Matija Bülisic de nuevo en cancha. Fernando comentando antes el rótulo que no hemos podido comentar. Aquí tenemos el 7 de ideal de la liga. Pues Sterbis, Romero, Baleis, Gull, Juanín, Uriós y Zomba. Dos goles del FC Barcelona. Y comentaba antes el rótulo, la media edad de la Antequera es de 27 años, pero lo que me ha llamado la atención es la del Barça, 25,8. Es decir, un equipo bastante joven. Y es que por el que se escospar este partido aquí, por ejemplo, se ha traído a gente como Ugalde, Cristian Ugalde, el hermano de Antonio Ugalde, Víctor Tomás, que ya le conocemos, a Cañéas, que tuvo un poco de finitos en el Barça. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, vaya balón que ha controlado. Golazo, golazo, golazo para Óscore. El pivote noruego, golazo por cómo ha capturado el balón. Ahora la respuesta del Asglo Nayek, pero quiero verlo repetido. Vaya captura, vaya ganchito brazo. Y qué forma de conseguir el gol. Bueno, pues... Y qué pase de Vico, ya lleva tres pases. Vean ustedes, vean cómo lo coge. Pero por dentro, por debajo de las piernas, eh. Pizado por debajo de las piernas. Es que lo que no se inventé Vico no existe, Dios mío. Bueno, pues el partido no está igualado. Está el Antequera, el recién ascendido por encima del campeón de Liga. 6 a 5 en el marcador. Balón para Jans. Vaya pase para el extremo. Qué bien jugado por el balonmano Antequera. Esa trayectoria desde la zona derecha a la zona izquierda. Y después el pase complicadísimo al extremo izquierdo. Exacto, ha atacado a la zona central. Ha agrupado ya la defensa. Y un pase sobre Alexis. Repito, un jugador también uno de los máximos goleadores de este equipo el año pasado. Temporada pasada. Es decir, que los dos extremos, Alexis y Vico, son muy rápidos en el contraque. Meten muchos goles. Y su equipo juega para ello. Ha habido falta sobre Ike Romero. Estaba pidiendo ahí la ley de la ventaja. Me ha dado la impresión Ike Romero. 10 minutos y medio de este partido. Antequera 7, Fútbol Club Barcelona 5. Ike Romero. Balón para Laszlo Nagy. De nuevo Iker. Ahí está el vitoriano. La pelota para el francés. Se la ha escapado. Han pintado falta los colegiados. Por cierto, no lo hemos comentado. Los señores José Farrero y Pedro Fuentes. Bueno, con este ruido que hay, no sé, absolutamente cuando pita los árbitros. El balón busca de Gorbori. Vamos a ver la posibilidad de contraataque. Esa conexión entre el portero y los hombres más adelantados. Finalmente decidieron un ataque más estático, más tranquilo. Cambios, ataque, defensa. Entrará el alemán, Michael Jans. Y entrará también el central, Ocean Ramos. La pelota para Jan Ramos. Ahí jugando Obradovich. De nuevo Ramos, un hombre muy rápido. Pues yo diría que al límite del ataque puede ser. Sí. Ha llegado también, no sé si estaba por dentro o no, estaba por dentro de Iker Romero. Ahora se distupan ahora entre ellos. ¿Ha estado justito ahí? ¿Vas a verlo? No, estaba fuera. Entonces sí, al límite de los pasos de la falta de ataque. Que también venía Lubey, que creo que estaba ahí achuchando un poco a Iker. Bueno, balón para la antequera. De nuevo sigue. Y además se continúan los mismos jugadores que empezaron al principio. Los dos laterales nuevos, Obradovich y Jan. Los dos extremos ya del año pasado. Ramos en el centro y Lupe. El lanzamiento llegó a tocar Benio Losser. Lanzamiento de Obradovich. Ahora sube rápidamente la pelota Geron Fernández. Iker Romero, buena defensa ahora de la antequera. Balón para Juanín García. Delante de Diana Vico. Falta sobre Juanín García. Que también se estaba cayendo ahí en esa media vuelta sobre Nacho Vico. Una de las cosas a remarcar es el alto ritmo que está intentando imponer el Barça en el partido. Es decir, el Barça sabe que tiene mejor banquillo. Y entonces todo lo que signifique acelerar el juego, darle velocidad, pocas pausas, significa que al final el partido puede tener su crédito. Pero para ahora no le está saliendo bien. El pase de Geron Fernández, no sé si era para Iker o para Fernando Hernández, pero si ahí lo fuera. Balón para Kino Soler, lanzamiento de Kino Soler, golazo de Kino Soler. 8 a 5. Tres arriba para el balonmano antequera. Promo lo está viviendo, por cierto. Antonio Carlos Ortega en el banquillo de la antequera. Nacho, han pedido tiempo muerto el fútbol de Barcelona. Escuchamos las palabras de Sexto Spar. ¡Solo hay que atacar y recibirla! Y más, también entonces de 6 metros, llevamos 3 fallados, tío. Y los pasos perdieron el punto. ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¡Sabe cómo lo hacen! ¡Un ataque! ¡Un poco más de balón! ¡Y acabaremos solo! ¡Algún lado! ¡Un poquito más de balón! ¡Vamos! ¡Vamos, Corzón! Bueno, pues de todos los comentarios que ha dicho Sexto Spar, ha remarcado esos fallos a los 6 metros, que también en México del portero. Exacto. Se ha remarcado que juegan un poquito más largos. ¿Por qué? Porque saben que esa defensa impresionante que está haciendo la antequera, siempre se les sube con un pase más. Lo que pasa es que han perdido pases, malos dados, semaldados, perdida del balón. Después han fallado en el lanzamiento. Entonces, claro, pues al final son 5 opciones que han tenido la antequera y que no han tenido ellos. Bueno, pues terminó el tiempo muerto. Por cierto, veíamos unas imágenes, ahí lo estamos viendo, del público, más de 2.000 personas en este pabellón de antequera. Y quería darles un dato que aparece en la guía marca. Pues bueno, me parece que la primera decisión que toma Carlos Ortega es cambiar la defensa. Estamos observando una defensa 5-1, un hombre muy adelantado. Encima gol, Barça parece que lo está intuyendo este cambio defensivo y la respuesta ha sido inmediata. Ahora sí que Laszlo Nagy ha recogido el balón a una buena trayectoria hacia el centro y ha conseguido gol. Sigue la antequera. Y el dato que les íbamos a comentar es el de público. Lo tenía aquí, estaba buscando mientras tanto la guía marca. 644.946 espectadores el año pasado. No está nada mal porque veníamos de 446.000. Este es el dato. El dato no son los 600, sino el dato que bueno, gane a gol. De nuevo, Lejan está demostrando que es un especialista y que Antonio Carlos Ortega tiene muy buen ojo en fichar lo que necesita. Necesitaba un chupador. Ahí le tienen trayectorias cortas, sobre todo trayectorias largas. Aún pase a portero y el Barça que se ve obligado a cambiar de portería. Cambia la portería, entra David Barrupez, balón para Fernando Hernández. Lanzamiento que defiende Bielicic. Lanzamiento que defiende Bielicic. Y el balón es para el balón para Antequera. Bueno, pues mérito de esta ventaja de tres goles, entre otros a la buena defensa de Antequera y de la defensa siempre forma parte de un buen portero, como es Matija Bielicic. Vamos a ver ahora el efecto Barrupez. La pelota para Jans. José Andramos. Luzdey, lanzamiento de Luzdey. Atención porque ahí va a haber dos minutos para Igor Boric. Ha hecho ahí un extraño porque no es normal que en esa posición el pivote se la vaya a jugar a portería, ha intentado sorprender. Sí, ha hecho una trayectoria que normalmente se encadena con algún coce de la primera línea, pero en este caso no ha sido así. De todas formas se ha sacado un buen rendimiento porque ha sido la primera exclusión de Igor Boric. Y entra Jordi Salva Puch ahí en defensa. Exactamente. Un hombre que también ha tenido algunos pequeños problemas físicos. Este inicio de temporada, la temporada pasada tampoco tuvo continuidad. Vamos a ver si el señor tiene más suerte. Y Salva Puch se convierte en un hombre tanto en la carrera como en defensa. Normalmente lo utilizan más en defensa, pero cuidado que el Aslo Niles no está acabado tampoco de tener ningún rendimiento. Igual tiene también minutos en atrás. Por cierto que Antonio Carlos Azteca gestionando a sus hombres. Nuevo central tenemos en cancha a Daniel Alcedo. Este es el principio del hombre titular de la temporada pasada. El balón se le ha ido alto. Siete metros sobre la incorporación al ataque de Obradovich. Bueno pues, una buena situación de superior de Numerica. Un cruce en la izquierda, resuelto por la derecha. Una buena penetración. Y aquí Obradovich ha visto de repente a Barrufet y ha dicho ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Él ha tirado fuera, pero antes ha incurrido alguien en siete metros. Daniel Alcedo en los siete metros. Delante a David Barrufet. Lanzamiento de Alcedo. Paró David Barrufet. Buscaba el tanto número diez del balonmano Altequera. Y no pudo conseguir en tanto en esta ocasión el central de... Yo me pongo en la piel de estos jugadores que siempre han visto David Barrufet. Por cierto, David Barrufet. 19 temporadas en el Barça. Bueno, pues entonces lo han visto siempre en la televisión, en el equipo nacional, ganando las Copas de Europa y cosas de esas. Ahora de repente... En algún póster, ¿no? Me pongo a tirarle y... ¿Esto qué es? Lanzamiento que se quedó. Bielisic. Nueva parada del guardameta croata. La contraataque. Vamos a ver el balón para... Kino Soler. Se levanta Kino. Gol de Kino. Bueno, parecía que se... Que no iba muy fluido este contraataque. Y al final ha aparecido Kino Soler. No sabemos de dónde. Y Kino Soler, el más veterano del equipo, finalizando la jugada. 10 a 6. Bueno, ya lo que hemos comentado muchas veces, ¿eh? Los contraataques no hay que correr mucho. Hay que tomar decisiones rápidas. Y a veces es mejor ir un poquito más despacio, como ha hecho la lantequera y en control de la situación. Cambios también en el Barça. Ahí tenemos el parcial 4 a 1. El lanzamiento se va afuera y han pitado falta. Un 4 a 1. A pesar del tiempo muerto solicitado por Chesto Spans. El Barça que está con un jugador menos. Ahora recuperan estos mismos instantes. Igor Bori. Ahí ya tenemos 7 contra 7. Nagy. El balón para Gerón Fernández. Iker Romero. Balón para el Aslo Nagy. Se levanta Nagy. Jugando con el extremo. Juanín García. En cara a Juanín García. Balón para Gerón Fernández. Pide pasivo el banquillo. Pedían pasos. Balón para Víctor Tomás a la media vuelta. Lanzamiento de Tomás fuera. No ha habido nada. Contraataque para el balomano Tequera. Kino Soler. Ahí aparece Alcedo. El pase. A ver, bueno, esto vamos a ver. Que quiten ya la norma. No, no, ya está en la exclusión. Me parece correcto. Vamos a ver. El Bori ha hecho un gesto voluntario de intercepción del balón con el pie. Según el reglamento, que repito que me parece una cosa que había que sacarlo. Bueno, pues dos minutos y atención. Es la segunda exclusión de uno de los puntales defensivos del Barça. Lo tenemos repetido. Sí, sí. Está claro. Chesco Spar que está hablando con su segundo con Tennis Girona porque están planteando qué hacer a partir de ahora en el centro de la defensa. Fue el balón para el Antequera que vuelve a jugar con uno más porque prácticamente ha encadenado dos expulsiones consecutivas del mismo hombre además del FC Barcelona. Siete metros sobre la acción de Michael Jans. Bueno, pues han hecho exactamente el mismo procedimiento que en la anterior superior numérica, pero ha empezado por la derecha y ha resuelto ya en esta trayectoria entre el 1 y 2 en el lado izquierdo. Es decir, que remiten la misma acción pero una vez en el segundo lado y otra vez en el otro lado. Ahora es Nacho Vico. Delante tiene a David Barrufet. Amaga Nacho Vico. Lanzamiento de Vico. Gol de Nacho Vico. Atención señoras y señores. Oye, 6 en el marcador. 5 arriba para el balón. Món, el Tequera. Y uno de los grandes problemas que va a tener que resolver el Barça es qué hacer en la zona central de su defensa. Que no está funcionando muy bien, pero es que además ahora Bori está penalizado por dos expulsiones. Ike Romero, la bota Ike Romero. Buena defensa ahora a la Limón de Zoran Lupe. Y de Curro. Y de Curro Muñoz. Curro Muñoz, efectivamente. Lanzamiento de Jeroen Fernández. Buena mano de Mastilla de Ulichich. Otro ataque que va a tener el Antequera con uno más. Y Chesco Spar que mueve ficha. Va a salir Cañellas. Me imagino que ocupará la posición de central y posiblemente veamos a Ike Romero en la izquierda. Balón para Jans. Ahí está jugando Bradovich Jans. Balón para el extremo Nacho Vico. Lanzamiento de Vico. Vaya golazo de Nacho Vico. Porque hacerle una vaselina a don David Barrofer es prácticamente imposible. Pero ha sido una vaselina además rara, medio listada. Como está Nacho Vico recordando sus viejos tiempos en la Liga Asobal. Una de las muñecas más produciosas en el lanzamiento. Ahí está. Madre mía. Heredero. Ha sido como una vaselina con rosca. Sí, sí, sí. Por eso digo una vaselina medio listada. Atención, eh. Parcial de 4-0 en los últimos cinco minutos. Balón para Cañellas. Ahí puede haber exclusión. Finalmente se va a quedar en golpe, Franco. Pues ahí ha estado, eh. Sí, sí. Quino Soler ha cogido totalmente desequilibrado. Ahora en el siguiente ataque, Jordi, te voy a hacer una pregunta sobre Michael Jan, sobre Alemán. Recupera Quino Soler, la bota Quino Soler al contraataque. Vamos a ver en qué acaba esto. La media vuelta, lanzamiento. Vaya, volando de todos los jugadores lobeno. Y vean ustedes la dedicatoria. Bueno. Ha enseñado una camiseta. No hemos visto muy bien de qué se trataba. Pero dedicatoria la grada 3-6. Cada gol parece un título. Sí, sí. Cada gol parece un par de horror aquí de Víctor Tomás que no se ha entendido con Sturic. Buen pase de Daniel Alcedo. Y vamos a ver la camiseta. Pues ahí estaba. Y atención. Mientras tanto, exclusión. Sí, mientras tanto, exclusión. Para Curro Muñoz. De Curro Muñoz, el hombre que estaba haciendo el avanzado. La verdad es que tiene una gran dificultad para hacer esas funciones ante las trozos del Barça. Y Cañellas que manda la 9 por la izquierda. Balón para Fernando Hernández. Lato de allí. Ahí está Cañellas. Ike Romero. Cañellas. Buena defensa de Luz Bey. El balón para Juanín García. La de la ventaja. Yo creo que habían pitado antes. Y como el ruido es tan ensordecedor, no habíamos escuchado absolutamente nadie al colegiado. Si han pitado antes me parecía un golpe blanco. Pero si no era 7 metros. Cañellas. Se levanta Cañellas. Balón para Nayi. Fernando Hernández. Lanzamiento de Fernando Hernández. Gol. Gol número 7 para el Barça que llevaba muchos minutos. Anclado en el tanto número 6. Ahí estamos viendo el último tanto de Fernando Hernández. Y vas a preguntarte. Jordi, hablábamos del alemán de Jan. Sin hombre, con mucho brazo. Pero también está teniendo juego. Hemos visto ese pase a Nacho Vico. Ese pase complicadísimo al otro extremo. Estamos viendo aquí la... Siempre ha mandado el antequeras. Pero es que ya se está marchando en el marcador. Balón para Jan. Ahí jugando con Alcedo. De nuevo Jan. Se intenta levantar Jan. Agota el ciclo de pasos. Falta de Juanín García. Por cierto, una de las curiosidades en la defensa del Barça ahora es que Cañellas está jugando en el centro. Lo cual no tiene que extrañarnos. Pero sí, la presencia de Skrivich. Es un jugador que hace años está dedicado solamente a funciones ofensivas. Balón para Jan. Llegó a tocar la defensa. En concreto, el Aslo Nayi. La pelota sigue siendo para el balonmano en Tequera. Es el propio Jan el que la pone en juego para Alcedo. Hoy, hoy, hoy. Qué bien se había desmarcado Nacho Vico. Ha habido falta. Se había desmarcado Nacho Vico. Sobre Obradovich. Ahora, unos minutos en los que el juego ofensivo del Antequera está algo atascado. Entonces, tú sabes porque tienen un hombre menos. Me conste que una de las ausencias del partido de hoy era el Perunicic. Se cuenta con él para las funciones defensivas. Lo vemos que Luminitovich se ha marchado. Que era uno de los pilares básicos de la defensa sextero del Barça. Entonces, Perunicic es el hombre que va a ejercer esas defensas. De las funciones. Creo que Luminitovich está aquí por una pequeña lesión muscular. Lanzamiento de Obradovich. Contraataque para Juanín García. Vamos a ver qué listo estuvo ahí Matija Viulicic. Amagó con ira por el balón. No ira al final fue. Y se quedó con la pelota después del pase que era de David Barrufet para Juanín García. Pero se adelantó Viulicic. Sí, ha habido una pequeña indecisión entre Juanín y Barrufet. Y eso lo ha aprovechado del portero. Lanzamiento que vuelve a detener ahí David Barrufet. Vamos a ver la pelea. Balón para el portero del Barcelona. Intenta sacar con velocidad Iker Romero. Ahí está Cañellas. Balón para Iker de nuevo. Llega Iker Romero. Se va a levantar Iker. Buena defensa sobre Iker Romero. Ahora de Obradovich. Bueno, ya se ha incorporado el hombre excluido de delante que era. Sigue el mismo sistema defensivo, pero han cambiado de hombre. Se ha establecido que viene el Barça ahora. Muy bien, muy bien movido. Como parecía Jordi, una jugada de rugby, ¿no? Como iban pasando el balón uno al otro hasta que el medio de apertura ha roto ahí la defensa, ¿no? Eso es lo que llamamos las penetraciones sucesivas. Y en la penetración se fija a otro defensor y a partir de aquí se va resolviendo esa superioridad. Eso es un elemento muy básico y muy interesante contra estas defensas abiertas. Bueno, pues ahora un parcial favorable al Barça que hace reducir diferencias en el marcador. Es 13-8-5 arriba para la antejera. Balón para el jugador alemán, para Michael Jans. Buena bola, ¿eh? Buena bola de Jans sobre Alexis. Lanzamiento de Obradovich. Y ha habido falta sobre Obradovich. Bueno, Cañella se salva, una pareja nueva en la defensa del Barça, en la defensa 6-3. El balón para Jans, lanzamiento de Jans y la verdad es que Jordi en la presencia de David Barrucet le ha dado otra imagen al equipo, ¿no? Pero es que es curioso, porque son los factores de los porteros, bueno, impresionante, que Romero, que está listísimo aprovechando cualquier pequeño despiste que tiene la antequera. Y digo, ese factor de intimidación de Barrucet, con tiempo muerto de la antequera. Y decía, ese factor de intimidación que está haciendo es que la antequera está lanzando al centro de la portería. Barrucet ha bloqueado un balón y ha parado tres balones con las dos manos. Pues vamos a escuchar a Antonio Carlos Ortega, el técnico de la antequera. Volvemos al 6-0, volvemos al 6-0, volvemos al 6-0. Tiro, tiro, tiro dado, tiro dado son los cambios, tiro dado son los cambios, ¿vale? Jans, venga, más fuerte el sentido. Vuelve Juana, vuelve Juana, los cambios son Juana, Jans, Juana es Jans, sigue Alexis. Blanco, vamos coño, vamos, no apuente, vamos, va. Cambio de pesa. Estamos nosotros los camados arriba, ¿eh? Tranquilidad, vamos, tranquilidad. Ataques largos, ataquen largos, no hay prisa. Vamos, antequera. ¡Miradios, vamos! Bueno, pues hemos visto que está haciendo competencia ahí Antonio Carlos Ortega, Jordi con la pizarra, ¿eh? Ha salido al tiempo muerto con la pizarra, indicando de dónde estaba Quino Soler, etcétera, etcétera. No es muy habitual, ¿no? Ver a los centradores que sí que utilicen la pizarra en entrenamientos, etcétera, etcétera, pero que en el tiempo muerto salgan con la pizarra no es muy habitual. A mí me gusta siempre, creo que es un elemento que clarifica lo que quieres decir, porque a veces no te expresas bien o los jugadores no te entienden lo que tú quieres decir, ¿no? Me ha parecido entender que va a bajar la defensa otra vez a 6-0 para protegerse un poquito más. Por cierto, vamos a dar dos resultados finales. Frankin-Granoyers 35, Algeciras 26. El Frankin-Granoyers, uno de los equipos que menos novedades tiene con respecto a temporadas anteriores. Los fíjense ustedes, nueve arriba, resultado final frente a Algeciras. Y empate en el derbi del País Vasco entre Arrate y Vidasoa. Unos derbis que normalmente se les llevaba el Vidasoa, casi siempre frente al Arrate. En esta ocasión empate a 27 cuando hemos visto el trallazo del obús que se ha sacado de la manga así. Ahí José Anramos. Juan Anramos, un buen lanzamiento en apoyo. Sorprendiendo a Barrucet. 14-9 Balón para Nagy, Iker Romero. La pelota para Cañellas, de nuevo Iker. Lanzamiento de Iker. Cuando Iker se le deja armar el brazo. A 8-9 metros es infalible. Es impresionante. Es impresionante lo de Iker, los diferentes tipos de lanzamiento que tiene. En salto, en apoyo, en penetración, en caída y la efectividad que tiene. La verdad es que debe ser complejo para los porteros porque no entiendo dónde van las bolas. Y es un jugador que además de su carácter tiene esa técnica, a veces un poco heterodoxa, pero de luego muy eficaz, aparte lógicamente del corazón y lo competitivo que es. Ahí está Juan Anramos jugando con el extremo. El balón que toca en el post lanzamiento de Jans. Contraataque para el Barça. Ahí está Salva Puig. Fernando Hernández. Laszlo Nagy. Laszlo Nagy, qué bien lo ha hecho. Cómo se ha creado él mismo la jugada. Agotando el ciclo de pasos con ese bote que le permite dar otros tres más. Y al final, el 14-11, hacía tiempo que el Barça no se colocaba tan solo tres de desventaja. Pues sí. Y resulta curioso decir esto frente a la antequera. Falta de cuatro minutos y medio para el final de la primera parte. El Barça abajo, tres goles. 14 antequera, 11 Barça. Ha llegado a estar a seis. Ha llegado a estar a seis. Balón para Juan Anramos. La pelota para Obradovich. Intentó hacer la jugada personal Obradovich. El pase final fue para su compañero de equipo que pide ahora que se seque la pista. Para Oktore, el noruego. Fue un jugador que ya estuvo aquí el año pasado con el antequera en la división de Nordé. Y que ayudó también con muchos goles al ascenso de ese equipo. De hecho, como decía antes, los dos extremos y él, junto a Daniel Alcedo, eran los máximos goleadores de su equipo. Bueno, pues no sé si hay algún problema con el marcador porque se acercaba uno de los colegiados a la mesa de anotadores. Y creo que han movido unos segunditos. Estamos en el 26, por lo tanto cuatro para el final de esta primera parte. Juan Anramos. Balón para Obradovich. Lanzamiento de Obradovich. Otra mano de David Barrufet. ¿Cómo está don David Barrufet en la portería del Barça? Pues la verdad es que ha cambiado, ¿eh? Sí, sí. Un cambio del Barça y sale en todo el Barça. Ike Romero, balón para Dragan Escribich. Golazo de Escribich. 14 a 12. Qué balón más bonito. Qué bonito el bloqueo y el desmarque de Escribich. Ahí tenemos la imagen repetida. Ese pase de Ike Romero, magnífico. Y cómo busca la parte baja de la portería. Dragan Escribich. Y esta es la parada anterior de don David Barrufet. Y el público que ha saludado con un aplauso a Kurkovic. El jugador que se ha incorporado también el martes o miércoles al equipo. Balón para Kurkovic. Ahí jugando Juan Anramos. Ataque. Nacho Vico. Se avisa el pasivo. La pelota para el pivote. Ha recuperado Cañellas. Balón para Juanín. La pelota buscaba Fernando Hernández. Y eso va a ser exclusión. Pues sí. Y atendió porque se puede haber hecho daño. Espero que no. Dos minutos para Juan Anramos. Se ha cortado una ocasión en la que Juanín se marchaba claramente hacia la portería. Un manotazo, un medio agarrón en el contraataque. Que viene el pase de Cañellas. Esa acción, ese manotazo y ese agarrón. Sí, agarrón de la camiseta. Y ese agarrón ha sido el que ha supuesto. Aquí vamos a verlo de nuevo otra vez. Repetido. Ahí está. Y eso ha abortado el contraataque del parque. Bueno, pues el Barcelona poco a poco que está aportando esa ventaja del balonmano antequera. Balón para Juanín García. Desde el extremo. Madre mía. Vaya jugada. Desde el central al extremo. El extremo a la posición del central nuevamente. Y el golazo de Las Monagy. Aquí saben de balonmano. Y aplauden ese golazo del húngaro. Ha sido una jugada a la coreana. En situación de superioridad numérica. Meten un balón al extremo. Y entonces automáticamente Las Monagy se desmarca por el lado contrario. La diferencia es que los coreanos eran pequeñitos. Y Las Monagy mide 2-4. Figue atascado en estos últimos ataques el juego ofensivo de la antequera. A los que lo mejor que le podría venir es el descanso. El lanzamiento. Complicadísimo. Con bote para el portero. Alexis Rodríguez. Un extremo reconvertido en primera línea. Tanto número 15 para la antequera. 15-13. Pues ha tenido un poquito de suerte porque ha tocado el balón Cañé. Eso ha despistado definitivamente. Ha dado a Rufet. Pero el Barça ha mejorado con esta novedad. Vamos a ver. Juanín García. Cómo le ha enseñado la pelota. Hacia abajo. Después por arriba. El gol sobre la meta defendida por Matija Bielicic. Repito, Fernando. Que me parece que la presencia de Cañé. Tanto en ataque como en defensa le ha dado más orden al Barça. Y en el caso defensivo con Salva Puig. Están teniendo un mejor rendimiento que ha tenido la primera pareja. Y a mí me parece que es una muy buena noticia para el Barça. Y para el balomano español. Cortar con Cañé. Es uno de esos hombres. En la cantera del Gran Ollers. Teniendo una pequeña polémica. Amarilla para Scribic. Se intentó quedar ahí con el brazo de Tore. O Tore. El jugador noruego. Bueno, decía que Cañé. Es que viene de la cantera del Gran Ollers. He pasado casi casi. No jugó nada. No hace falta estos chicos. Tenga minutos. Rola para David Barrufet. Posibilidad de contraataque. Cañéas votando la pelota. Queda poco más de un minuto para el final de la primera parte. Cañéas para Scribic. Golazo de Scribic. 15 a 14. Tan solo una arriba para el balomano Antequera. Qué bien el pase. Otra vez de Cañéas. Qué bien se ha desmarcado Scribic. Y vaya, ahí está el lanzamiento anterior de Antequera. Y aquí está el pase de Cañéas. Qué bien se ha generado Scribic. Qué bonito balón en pase. Empate a 15. Y 40 segundos por el final de la primera parte. Y más cambios. Ataque defensa. Balón para el alemán. Para Jans. Ahí está Juanan Ramos. Llega también Obradovic. Balón de Obradovic para Juanan Ramos. 25 segundos. Nacho Vico. Jans. Amaga Jans. Se va por el punto débil. Ha ido a falta sobre Michael Jans. Y los árbitros que han levantado la mano. Por lo tanto, pasivo. Con 15 segundos por el final. Juanan Ramos. Balón para Nacho Vico. A ver qué se la juega. Lanzamiento del alemán. Balón para Juanan Ramos. Para dónde David Barrufet. Ahí está habiendo de todos. 7 metros sobre Michael Jans. A la tercera. El tercer rechace que ha ido directamente a las manos de la Antequera. Ha supuesto esta opción de chute. Y ahora de nuevo Nacho Vico. Que va a lanzar los 7 metros. Y qué grande es. Como bien dices tú. Qué grande debe ver los jugadores de la Antequera. A David Barrufet. Ahora han hecho un procedimiento complejo. Una trayectoria muy amplia de Jans para trabajar desde el lateral contrario. Pero después los dos rechaces han ido directamente a las manos de los jugadores de la Antequera. Nacho Vico. Delante tiene a David Barrufet. Lanzamiento de Nacho Vico. Parada de David Barrufet. Esto termina con empate a 15. Nos vamos con protagonista. Estamos con Nacho Vico. Aquí estamos. Bueno, habéis jugado una gran primera parte con 7 goles de ventaja. Pero al final era imposible. Sí, sí. La verdad es que hemos intentado dar todo en la primera parte. Hemos tenido una ventaja muy buena. Pero bueno, se nota que el potencial de la plantilla del Barça da para muchos cambios. No tanto como la nuestra, ¿no? Que es un poco más humilde, ¿no? Y bueno, vamos a intentar seguir plantándole cara a la segunda parte. Y a ver qué pasa. A ver si tenemos suerte y podemos llevarnos algo positivo de este partido. En la segunda parte, ¿cuál es la clave para ganar este partido? Si se puede ganar, claro. Bueno, la clave es que defendamos muy duro. Con mucho contacto. Que los porteros nos acompañen y que seamos efectivos en el lanzamiento, ¿no? Sobre todo, también recuperarnos un poco ahora en el descanso para coger aire. Para la segunda parte va a ser muy duro igual. La afición es impresionante, ¿eh? Hay un ambientazo aquí. Sí, la verdad es que es de los que aro. No, también hay que decir que el pueblo este se ha merecido todo lo que está ocurriendo con el balonmano. Y la verdad es que un 10 por ellos. Muchas gracias, Nacho. A vosotros. Bueno, pues uno de los siete de Málaga, ¿eh? De este equipo, Nacho Vico. Que como bien decías, estuvo mucho tiempo en Irún, estuvo mucho tiempo por el País Vasco. Después volvió aquí a la que es su tierra y ha colaborado también desde temporadas anteriores para que la Antequera esté aquí en la máxima categoría, ¿no? Exacto. Un poco por hacer una síntesis de la primera parte. La Antequera ha salido un 200% y al final, el último tramo, ha pasado dos cosas. Primero, sanciones disciplinarias, exclusiones para la Antequera debido a su gran esfuerzo y ese plus que tenía que hacer para defender a la gente del Barça. Y, en mi opinión, la presencia de Barrucet y de Cañelles, que creo que también ha monopolizado y ha puesto orden en el juego del Barça. Bueno, pues tenemos muchísimas cosas que contarles después de una mínima pausa. Enseguida estamos con todos ustedes viviendo el espectáculo del balomano aquí en Antequera. Antequera, 15, Fútbol Club Barcelona, 15, pause y continuamos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Recuerden, empate a 15 en el marcador y nos vamos rápidamente con la pizarra de Jordi Álvaro. No eran coreanos, son del Fútbol Club Barcelona, pero han hecho una colgada aquí en la primera parte, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver primero la situación. Estamos observando cómo el jugador Nacional coge esa trayectoria. Entonces pasa sobre Ike Romero, que va ahí hacia la zona central. Y vamos a ver con qué intención. Adelante. Paramos ahí porque estamos observando cómo Ike Romero, desde aquí, está buscando a su compañero Juanín mientras observen cómo el pivote se va a marchar hacia la zona central. ¿Con qué motivo? Adelante. Adelante. Ahí está el pase. Y cuando está un stop, porque todo el mundo estábamos pensando que Juanín iba a pasar la pelota, iba a lanzar la portería, de repente ha aparecido por el lado contrario la Ronayi. Es decir, en esta ocasión de seguridad numérica, ganan la espalda de los defensores cuando todo el mundo está mirando la pelota. Pues ya estaba esa colgada, esa jugada del Fútbol Club Barcelona y nos vamos rápidamente a pie de cancha con protagonistas porque nuestro compañero Nacho Jiménez está ya con el alcalde de esta localidad de Antequeri y también con el consejero de Turismo y Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía. Nacho. Así es, Fernando. Pues aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Paulino. Buenas tardes. Bueno, supongo que será un orgullo para una localidad como Antequera tener a un equipo de balonmano en la mejor liga del mundo. Además, un deporte con mucha tradición aquí en Antequera. Sí, como tú dices, una tremenda satisfacción y para todos los antequeranos de Antequera vivir el día de hoy de esta inauguración del pabellón reformado y además con un equipo como el Barcelona y en una liga como la Sebal, que es la mejor liga del mundo, la verdad es que toda Antequera está volcada actualmente con esto y es un deporte que ha tenido mucha tradición en Antequera. Además, hay un ambiente impresionante aquí en Antequera. Está el pueblo volcado. Sí, sí. Además, queríamos en la reforma del pabellón mantener esta cercanía del público a la cancha porque queríamos que era una forma de presión más, digamos, un valor añadido a lo que es el equipo de Antequera y yo creo que en este primer tiempo se está demostrando. Bueno, ahí en Andalucía ya con el balonmano Antequera hay tres equipos en la liga de Sobal. Desde luego es una gran satisfacción, supongo, para el deporte andaluz. Pues efectivamente. Además, tenemos una gran afición en otras localidades. El año pasado, cuando todavía no estábamos en la liga de Sobal, bueno, pues veíamos que por aquí pasaban muchos equipos andaluces. Es decir, en Andalucía el deporte está en auge lo está en otras modalidades deportivas y particularmente en balonmano donde tenemos tres equipos el Algeciras, el Almería y el Antequera. Los tres empiezan por A. Además, un gran ambiente hay aquí hoy en este pabellón. Está lleno, hace un calor increíble, un ambientazo y el equipo está jugando muy bien contra el Barcelona. Sí, es verdad que el Antequera nos está dando la talla y yo creo que durante esta primera parte hemos tenido un magnífico juego muy rápido, ha sido muy intenso, con nervios, pero muy divertido. Es un magnífico espectáculo al que estamos disfrutando. Bueno, en la segunda parte, ¿qué va a ocurrir? ¿Un pronóstico? Hombre, yo veo que el Barcelona se ha puesto las pilas en esta segunda mitad del primer tiempo, pero yo espero que sigamos dándole guerra y yo lo dije al principio, yo siempre voy a un empate a 26. A ver si se cumple el pronóstico que dije el otro día. Bueno, ¿y usted? Hombre, yo espero que gane el equipo andaluz, del Antequera. Pero no cabe duda de que están jugando contra quizás el mejor equipo del mundo, ¿verdad? De manera que espero que las cosas vayan como en la primera parte y que podamos tener sobre todo un gran espectáculo y que el Antequera nos demuestre que va a dar mucho juego durante esta temporada. Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo realizado a Ricardo Millán, alcalde, y también a Paulino Plata, consejero de Turismo y Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía. Y creo que tenemos también por ahí cerca al presidente, a Juan Carlos Jiménez, de Nacho, de Jiménez a Jiménez, ¿no? Efectivamente, aquí estamos con el presidente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un partido impresionante del equipo en la primera mitad, ¿eh? Iba ganando por siete goles. Sí, hombre, parecía un espejismo. Era otro sueño más que estábamos viviendo con la parte del ascenso de... No, no lo podíamos creer. Pero bueno, se ve que todo el mundo son humanos, ¿no? Y hay que lucharlo y hasta el último momento ya se verá. Estamos con mucha ilusión. ¿El objetivo del equipo para este año cuál es en la Liga Sobal? Hombre, lógicamente, intentar seguir, luchar por la permanencia y una vez asentado esto ya veremos lo que podemos hacer. La afición está impresionante, ¿eh? En esta primera parte. ¿Cómo está volcado con el equipo? Yo creo que esto era necesario que lo vierais en España porque esta es la afición de Asobal, de división de Honor B, de primera división, siempre hasta Osi. Andeguera tiene esta afición. Muchas gracias, suerte. Gracias. También gracias a Juan Carlos Jiménez un trato excepcional. Todas han sido facilidades aquí en este remontado pabellón Fernando Arguelles y gran trabajo porque la afición responde pero también hay mucho trabajo detrás, ¿no? Para llenar las canchas. Por supuesto. Y quería hacer una mención al deporte andaluz en general, ¿no? Desde el Instituto Andaluz de Deporte radicado en Málaga, en Málaga capital, se ha hecho una promoción, una formación de técnicos, un esfuerzo por mejorar todo el deporte andaluz. Además, ha habido otras muchas iniciativas y esto se está observando porque hay muchos deportistas andaluces en muchas especialidades, sobre todo jóvenes, que están al más áximo nivel. Por cierto, hablábamos de uno de los factores de esa resta final de la primera parte, David Barrufete. Ahí tenemos seis goles, siete paradas, ninguna afuera y un poste. Ha cambiado la cara al partido, la entrada de David Barrufete. Sí, son siete paradas pero pensamos que está solamente un cuarto de hora. Sí, bien. Pues vamos a ver, Jordi, sobre todo, diría yo, uno de los factores de los que hablaba Nacho Vico en esa entrevista del descanso, ¿no? El factor físico con este calor que estamos soportando aquí en Antequera. Vamos a ver cómo se ha adaptado el equipo local, vamos a ver cómo se adapta un equipo que tiene más banquillo, como es el FC Barcelona. y la segunda parte que está a puntito de comenzar con esa denominada ya marea verde, el equipo de Antequera que va a poner el balón en juego. Ahí estamos viendo el banquillo, Antonio Carlos Ortega, Peña Filipina, Antonio Carlos Ortega. Pues vean ustedes hasta dónde ha llegado el buen juego de este jugador malagueño, Antonio Carlos Ortega, ahora dirigiendo al balonmano Antequera. Comenzó la segunda parte, tablas en el marcador, empate a 15, balón para los locales, balón para la Antequera. La pelota para Jans, Juanan Ramos, jugando con Obradovic, de nuevo Obradovic, Juanan Ramos, Michael Jan, de nuevo Juanan Ramos, no están viendo mucho los extremos, los jugadores de la primera línea. Balón para Nacho Vico, lanzamiento de Nacho Vico, intentaba esa rosca invertida y al final ha habido falta de Zoran Lutey. Saca rápidamente David Barrufet. Balón para Fernando Hernández y buena parada de Matilda Bielicic. Qué bien antes Laszlo Nach aguantando el desmarque de Juanín, la continuidad, pero la verdad es que el portero está parando muchos balones desde el extremo. Sobre todo a Fernando le tiene amargada la tarde porque le ha detenido ya varios. Por cierto, Jordi, más participativo en lo que al lanzamiento se refiere a la zona izquierda con el alemán, con Michael Jans que Obradovic, ¿no? Sí. Balón para Jans, se levanta Jans, buen pase para el extremo y de nuevo parada David Barrufet aunque ha peleado la pelota Zoran Lutey. Volpe Franco porque Lutey ya había pisado la parte externa de la pista. Lo está parando todo Zoran Lutey es el lanzamiento de Alexis Rodríguez. Obradovic, Juanan Ramos. Ahí, pues le podían haber pitado pasos a Juanan Ramos que chocaba contra la defensa del Barça. De nuevo Juanan Ramos, no se ha entendido con el jugador alemán, atención al contraataque, Fernando Hernández, intentaba sacar rápido Fernando Hernández. Balón para Cañella, y así que Romero lanzamiento de Ike Romero para Chiecki que iba a habilitar el balón hacia el extremo izquierdo se la jugó Ike Romero y por primera vez en todo el partido se pone por delante el FC Barcelona. Seis goles de siete lanzamientos para Ike Romero que, repito, hace fácil lo complejo. Bueno, pues el grito de guerra. La vez que después de ese parcial del Barça de cinco a cero había enmudecido el pabellón, también había enmudecido el juego del balonmano antequera y necesitan un soplo de aire fresco en forma de aplausos y ánimo de su público. Ahí está el lanzamiento de Jean, buen blocaje del Barça, posibilidad de contraataque, Cañella es para Ike Romero, la bota Ike Romero, llega de nuevo Joan Cañella, se levanta Cañella, lanzamiento de Cañella, gol de Cañella. Partial que aumenta a favor del Barça, 15 a 17, pues un parcial de 6-0 para el Barça y fundamentalmente los recursos del Barça están viniendo de su portería. Parada de Barrucet, blocaje como en esta última posesión, contraataques más que rápidos, muy bien organizados y gol tras gol está machacando a la tequera. Palón para Obradovic, Juanan Ramos, Luzbey, Juanan Ramos desde el extremo. yo creo que ahí había habido falta sobre Juanan Ramos, contraataque por el Barça, Cañella, Ike Romero, buen pase, ahí se podía haber dado la vuelta perfectamente, salvo Puts, porque estaba completamente solo, balón que recupera la tequera, ahí corriendo Juanan Ramos, lanzamiento de Juanan Ramos y falta sobre la acción de Juanan Ramos, yo creo que no es el juego que debe realizar la tequera, demasiados individualismos, habría que mover un poco más la pelota y buscar las claras oportunidades de lanzamiento que tuvieron la primera parte, lo que pasa es que también las piernas no son las mismas y eso pesa. Hay dos factores, las piernas no son las mismas y después la defensa del Barça tampoco son las mismas, lo de las piernas es esta acción, que se ha caído ya por falta de fuerza y repito que las piernas de la tequera no son las mismas pero la defensa del Barça tampoco es la misma y la portería tampoco. Pues hay más cambios, ha salido Kino Soler que sabe que su equipo necesita apoyo, ha salido aplaudiendo los suyos, aplaudiendo la defensa, Kino Soler en defensa junto con Ranimir Kurkovic, el jugador serbio, ahí a punto de robar el antequera, lo consigue en esta ocasión la pelota para con Josef, ahí en el contraataque a la media vuelta, ha habido falta sobre Kurkovic, estaban pidiendo algo más desde el banquillo del balomón antequera. Qué raro está el Algonac. Está teniendo suerte, no está teniendo intensidad, está teniendo errores tontos junto a ciertos importantes como él, es un gran jugador, después comete unos errores y de bueno, quien está jugando ahí. balón para Juanan Ramos, ahí para el extremo Alexis Rodríguez, el abastecimiento de Alexis Rodríguez, se la quedó de nuevo David Barrupez, Laszlo Nagy, Cañellas, balón para Iker Romero, la pelota para Laszlo Nagy, se levanta el húngaro, lanzamiento de Laszlo, balón, golpe franco, en golpe franco, a pesar de todo el tubo, Matija Piulisic. Y atención que el resultado es un resultado, 15-17, pues un resultado que habrá firmado según la antequera o cualquiera de sus miembros para este momento del partido. El problema es de dónde vienen y dónde están, claro, esa diferencia, ese parcial de 6-0 en este momento está pesando mucho sobre... Y las sensaciones, ¿no? Exacto, está pesando mucho sobre la cabeza de los jugadores de la antequera. Aquí tendríamos que ver ahora a los expertos, es decir, tendríamos que ver a Vico, tendríamos que ver a Kino Soler. Estos hombres que tienen más experiencia saben que ahora es un momento de acelerar un poco porque si no el Barça se marchará. La pelota para Juanín García como le estaba peleando ahí Juanín García frente a Kino Soler. Falta de Kino Soler. Cañellas. La bota Cañellas. Lanzamiento de Cañellas. Viento cada por la defensa. El balón sigue siendo para el FC Barcelona. A veces la sensación es que en ataque posicional el Barça tampoco tiene tal dominio. Lo que pasa es que está aprovechándose de los balones que recupera en la defensa y en la portería. Y en el contraataque siempre es una arma característica del Barça. Además, el Barça siempre ha tenido un contraataque propio. En lugar de un contraataque en bote, en mucha velocidad, un contraataque siempre apoyado, siempre buscando algún hombre desmarcado, tanto por los extremos como por la zona central los que vienen por atrás. Balón para Scribic, Laszlo Nagy, Que Romero, Cañellas, que bien jugado para Juanín García. Alto Juanín García. Todo bien menos el lanzamiento final. Muy bien jugado, muy bien ilbanada la jugada. Muy bien movida hasta Juanín García y el lanzamiento, ahí lo tenemos, alto por encima del portero, del portero, Matías, Jolistri. Bueno, pues sale otra vez Daniel Ocedo, seguro que va a intentar darle velocidad al juego y el resto de los componentes en ataque es el mismo. Ahí está Nacho Vico, desdoblado en la posición de pivote, balón para Jan, Nacho Vico, se le escapaba la pelota a Nacho Vico. Yo creo que el factor calor, sudor, etcétera, está también apetando a la bola. Se les está escapando más que en la primera parte. Ahí está Alcedo indicando jugada, la pelota para Obradovich, Alcedo, Michael Jan, Alcedo, a la media vuelta, la pelota para Jan, lanzamiento de Jan, ahí está desde hace y medio ahora David Barrufez. Vaya parada de David Barrufez, contraataque en allí Ike Romero, balón para Juanín García, se levanta Juanín García, para Parado. Vaya Paradón, Paradón de Matija Bielicic. Vaya Paradón, yo creo que Juanín ha marcado muchísimo el chut, le ha aguantado hasta el último instante, se ha desplazado casi dos metros, vamos a ver aquí, muy bien resuelto este gol, y bien como se ha marchado, todavía ha tocado ligeramente la pelota, he ido fuera. Dos errores consecutivos de Juanín García en el lanzamiento de portería. Muy bien, las dos porterías en esta segunda parte, David Barrufez, Matija Bielicic, el portero croata del balonmano Antequera. Nacho Bico, Obradovic, Michael Jan, Alcedo, de nuevo Jan, a la media vuelta intentaba zafarse de la presión de Salva Puig, y de nuevo Alceda con el balón, Michael Jan, Alcedo, Obradovic, balón para Lupe, y ha habido falta de Salva Puig sobre Zoran Lupe, Obradovic, no está soltando el brazo, ¿eh? Ni una vez, no, no se ha avanzado una vez desde fuera. Michael Jan, que bien para Nacho Bico, lanzamiento de Bico. Cómo se creó Nacho Bico la jugada de dos lados en la posición de pivotes del extremo. Gol número 16 para el balonmano Antequera, y cómo lo celebra Nacho Bico. Esto es lo que necesitaba su equipo, la contribución de los expertos. Se están riendo, perdona, se están riendo ahora Barrufez y Nacho Bico, y Nacho Bico dice, toma, te la he metido por aquí, y Barrufez también se estaba riendo, ¿no? La pelota para Joan Cañellas, Nagy, Ike Romero, de nuevo Nagy, vaya tabón que le han puesto ahí al agua a Nagy, pero en falta. No sabía muy bien qué hacer con la pelota, ahora le reclama mayor movilidad a Joan Cañellas. Fernando Hernández, lanzamiento fuera de Braga, describe 7 metros, defensa interior de Daniel Alcedo. Qué bien, hacen este dos contra dos en las zonas exteriores. En pareja, escribís con el último defensor, y ahí Fernando Hernández de Abelita. Pues ahora Ike Romero. Delante, Zulicic. Lanzamiento, larguero, contraataque fuera de la antequera, Kino Soler, el jefe, el capo del equipo, dice, tranquilos chicos, tranquilos, vamos a pensar un poquito, 16 a 17. Bueno, pues si hace dos minutos teníamos la sensación de que el Barça iba a arrollar lo que son las cosas, ¿eh? Dos errores, dos paradas del portero de Bino, y ya de repente también le ha enviado el torre, solamente una diferencia de un gol, pero es lo que huele, lo que se huele del espíritu, ¿no? Vaya pase de malabarista que le ha hecho ahí Nacho Vico para su compañero Oktore. La pelota para Obradovic, lanzamiento de Obradovic, parada complicadísima abajo de David Barrupez, como se ha estirado David Barrupez, Cañellas, Ike Romero, por el débil intentaba el lanzamiento Ike Romero, golpe franco. Ahora se disculpa Kogosev, también Ike Romero, porque el uno se fue contra el otro y la pelota ahora para Nayi, Cañellas, Ike Romero, Cañellas, Laszlo, Nayi, balón para Iker, buena mano de la defensa de la antequera. Se está anticipando muy bien Kino Soler a este encadenamiento de Permutas. Buena defensa de la antequera Ike Romero, vamos a ver quién se queda con el balón, lanzamiento de Ugalde, 7 metros y 2 minutos para Kino Soler. Pues en qué momento ha salido Cristian Ugalde, debe ser su primer minuto, por lo menos lo hemos visto en directo su primer minuto en Liga Sobal, recoge un rechace, provoca un 7 metros y la exclusión del eje de la defensa de la antequera. Kino Soler. Pues una exclusión importantísima por lo que aporta Kino Soler sobre todo por tener un jugador veterano que yo creo que siempre aporta mucho al resto del equipo. Esa Juanín García. Lanzamiento de Juanín dentro. 16 a 18. Jordi cuesta mucho más los goles en esta segunda parte. de eso se notan. Sí, sí, sí. La fluidez no es la misma, los goles no llegan con tanta velocidad. ¿Cómo cuesta en esta segunda parte? 10 minutos y medio, por cierto, se nos está pasando volando el partido. Creo que Cristian Ugalde, hermano de Antonio Ugalde, un jugador en el extremo izquierdo, exactamente igual que su hermano, que aquí nos viene albando hace ya mucho tiempo de la carrera del Barça, que precisamente no ha podido asistir al Mundial Junior. Y Chechu Villalde le ha echado mucho en falta. Creo que no han hecho un buen Mundial los Juniors, pero posiblemente una de las causas haya sido la ausencia de Ugalde. Lanzamiento de Alessi Rodríguez, que cuando juega de primera línea, recuerden que ese extremo cuando juega de primera línea no le está haciendo nada mal. 17 a 18. Bueno, pues cómo han cambiado los biorritmos del partido, ¿eh? Estábamos hablando de que el Barça el base de 22 es 6-0, parecía que Antequera se había entregado, pero dos acciones puntuales y, por supuesto, la actuación de Bilus X en portería. Bueno, ahora ya contra este no se puede. Vaya golazo de Iker Romero que tiene uno de los armados de brazo más rápidos que he visto yo en mi vida. Si esto fuera el oeste americano es el que más rápido se enfunda con diferencia, ¿eh? Se deja fulminado antes de que saques tu pistola. Madre mía. Y eso que además es, repito, poco ortodoxo, ¿no? No arma atrás bien, sino que a media altura. Es un latigazo, tremendo. Sí, sí, un latigazo tremendo, una potencia extraordinaria la que tiene Iker Romero. Vaya balón que ha recuperado Fernando Hernández, Cristian Ugalde, el rectificado de Cristian Ugalde, el balón que no ha querido entrar, besa la pelota, Violecic, balón de nuevo para la antequera. Rapidísimo Ugalde, ha picado demasiado el balón, ahí está la ropa de la operación de Fernando, mucho mérito. Y observen ustedes como pica demasiado la pelota. La pelota la, ¿eh? Sí, sí. Balón para la antequera, recuerden que está jugando con uno menos, el balón blocado, ya tenemos igualdad numérica en cancha la pelota para Jams, indicando jugada al cedo, Jams, se levanta Jams, al cedo, que bien para el pivote, lanzamiento del tore y dos minutos. Ahí hay dos minutos para o Llerón Fernández o Cristian Ugalde. Vamos a ver para quién es para Cristian Ugalde. Vamos a verlo repetido porque la verdad es que yo no lo he visto. Yo sí que he visto empujón, no sé de quién ha sido. Vamos a ver la jugada repetida. Me parece un poco riguroso, ¿no? Transforma es que tontería, ¿no, Jordi? Ahí estaba totalmente solo por la antequera. Ha sido el impetu de jugador joven, ¿no? Voy a hacer un comentario. Yo no me acuerdo cuál. Bueno, lo digo después. 18-19, uno arriba para el Barça. 13 minutos de esta segunda parte. ¿El partido está abierto? No. Muy abierto. Balón para Eike Romero. Lanzamiento de Eike que se ha ido fuera. Golpe franco. Sí, sí, sí. Le han tocado el brazo. Sí, sí. Aquí sí que se lo ha jugado Alexis, ¿eh? Aquí se lo ha jugado porque es una acción muy peligrosa y eso es lo que se debe intentar no hacer. Sujetar o agarrar a un jugador donde está en el momento del lanzamiento. Pues tendrán que poner el balón en juego del Fútbol Club Barcelona. Una bola que es importantísima. Se le ha escapado en esta ocasión a Dragan Escribis. Contraataque para la antequera. Vamos a ver. Ahí. Paso se ha resbalado. Qué mala suerte. Ha resbalado Alcedo Eike Romero. Se la juega Eike Romero. Lanzamiento de Eike Romero. Gol de Eike Romero. Y además exclusión para Alcedo. Sí, de ahí Alcedo. Por no permitir sacar la pelota rápidamente. Exacto. La verdad es que ha tenido mala suerte porque se ha resbalado y aquí ha tenido Carlos Botella le estaba diciendo tienes que aprender lo que es esto. Se resbala porque la pista está resbaladiza. Esos son pasos y dificulta el saque en la ejecución del golpe franco. Fíjate ahí la mala suerte que ha tenido. Era balón para empatar el partido. Exacto. A 19 recupera el Barça y ahora dos arriba para el Barça. Ahí tenemos el listadito de Eike Romero 18-20. Eike Romero que en la lista de goleadores es el primer goleador Eike Romero con 7 Nagy con 4 y Hans con 3. Eike Romero máximo goleador del partido 7 goles los dos primeros son del Barça Romero y Nagy después ya viene el alemán Ejans que se ha estancado después de los 3 que marcó en la primera parte. Posiblemente sea lo que estabas comentando tú que las piernas ya no tienen tanta fuerza como al principio del partido. Balón para Bradovich ahí jugando con el pivote yo creo que tocó con el pie algún jugador del Barça y se da Tore el hombre que ponga el balón en juego. Ahí jugando con Juanan Ramos Juanan Ramos para su compañero de equipo para Rodríguez Alec Rodríguez para Bradovich está pidiendo pasivo Xesco Spar Nacho Vico lanzamiento de Nacho Vico buen brazo ahí de David Barrucet contraataque para el Barça que está jugando con uno más no perdón hay igualdad ahora sí que están jugando con uno más porque entra Juanín García lo están viendo en la parte inferior de sus pantallas cambios ataque defensa entra Dragan Skrivich entra también Iker Romero Cañellas Nadie Cañellas Iker Romero se levanta Iker lanzamiento fuera de Iker Romero pero hubo falta falta de Rodríguez Ah ya sé el comentario que quería hacer me da la sensación de que la presencia de Torre en el pivote durante que era no sé qué está pasando ahora con el público no sé si ha habido algo de Iker Romero no debe haber sido con los árboles aquí está la lista de goleadores Iker Romero 7 Nachi 4 Vico 3 Hans 3 Kivis 2 y aquí después de todo un rosario de jugadores balón para Iker Romero Cañellas que bien 7 metros pues podía haber sido 7 metros claros yo creo que eran 7 metros estaba ahí que bien se ha desmarcado en el último instante Skrivich también ha entrado Quino Soler por lo tanto igualdad numérica balón para Cañellas Iker Romero lanzamiento de Iker Romero Fulicic el comentario que quería hacer me parece que la presencia de Torre en el pivote del equipo de Antequera es más eficaz ofensivamente que Lubey Lubey es un jugador muy experto en defensa que aporta una gran solidez pero que lleva mucho tiempo sin atacar entonces me parece que Torre se entiende mucho mejor con los extremos y con la primera línea vamos a ver lo que sucede en estos balones porque creo que es más eficaz ahí en esa posición de ataque igualdad numérica igualdad numérica en cancha Juanan Ramos ahí está el alemán la pelota para Juanan Ramos lanzamiento no sé de dónde se ha sacado el balón ahí Juanan Ramos vaya golazo Barrucet no ha visto absolutamente nada y se enfada muchísimo con su defensa se enfada muchísimo con su defensa David Barrucet le hace Jordi la repetición ha habido algo de pasividad ahí de Gerard Fernández y está dando por eso además Barrucet sabe que el ritmo de partido la dinámica del partido ha cambiado así como antes estaba ya prácticamente ganado el Barça está encadenando errores Antequera está centrado está sacando recursos de donde los tiene y está siendo muy inteligente que viene para Antonio Carlos Ortega tener un hombre como prolongación en la cancha como Kino Soler que sabe perfectamente cómo llevar los ritmos cuando hay que parar exactamente los ritmos del juego los ritmos del partido Fíjate Jordi leía una noticia sobre cómo actualmente de un deportista cuando las pulsaciones están por encima no sé si de 120 evidentemente se piensa mucho peor y todas estas cosas entonces hablaban de lo bueno que es dosificar el esfuerzo físico entre otras cosas para pensar mejor en la cancha bueno los entrenamientos son precisamente para eso la gente que es más experta hasta que sabe que es capaz de tomar buenas decisiones a pesar de la fatiga el estado de tensión y depresión y de todo aquí por tener una referencia los jugadores en balomano están oscilando su frecuencia cardíaca entre el 170 y el 180 sube y bajo Juanan Ramos lanzamiento de Juanan Ramos falta sí pero también yo creo que muchas veces sacar un jugador tal vez de menor calidad que otro más descansado y con la mente más fresca puede ser mejor para una recta final de partidos pues otra falta segundo ataque consecutivo de la antequera atención porque es balón de la antequera para empatar el partido a 20 ahí está ya lanzamiento de Obradovich lanzamiento de Obradovich que se marcha afuera reclamaba falta balón para David Barrufet era bola de empate a 20 si hubieran conseguido meter el balón los jugadores de la antequera sigue la ventaja para el Barça 12 minutos para el final de este partido emocionantísimo encuentro entre el campeón de liga el Barça y el recién llegado uno de los dos recién llegados el antequera el otro el Darien Logroño al que veremos el próximo miércoles no el miércoles de dentro de dos semanas exactamente por cierto un cambio se sienta Vaslo Nach y ha salido Salva Puch en esas funciones de lateral derecho Nach que no estaba contento consigo mismo pues se ha marchado desgustado y vamos a ver que aporta Salva Puch Fernando Hernández Salva Puch Cañella Romero Salva Puch la bota Salva Puch y que Romero de nuevo Salva Puch la pelota para Cañellas lanzamiento de Cañellas 7 metros clarísimo clarísimo 7 metros que bien se ha marchado por el punto débil Cañellas la verdad es que me está gustando el partido que está haciendo Cañellas tiene cosas de central nato es un jugador muy ortodoxo haciendo no sobresale mucho pero lo que está haciendo lo está haciendo bien y eso es lo importante exactamente no es súper brillante pero está haciendo bien lo que tiene que hacer Juanín García delante de Bielicic lanzamiento de Juanín en caída gol para Juanín García 19-21 está diciendo vamos 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 este sí que tiene magia este sí que tiene magia este sí que tiene en clase en el 7 ideal como veíamos anteriormente por supuesto y Bori vuelve a la defensa al centro de defensa este factor vamos a ver si se ha recuperado ya físicamente que seguro que se ha recuperado recuerden que tiene dos exclusiones y vamos a ver si ahora aporta solidez a la defensa porque en esta segunda parte están dominando las defensas sobre los soldados Juanán Ramos pues ahí la falta ha sido de Cañellas y de la duda de Fernando Hernández la duda es si podía ser 7 metros exactamente la duda es si Cañellas estaba dentro muy bien la finta por el punto débil de Juanán Ramos ha conseguido esa ventaja pero si lo podemos ver repetido saldremos de dudas yo creo que Cañellas vamos a verlo aquí repetido si bueno si los dos estaban dentro los dos estaban dentro por lo tanto 7 metros claros bueno pues 10 minutos y medio para el final de este partido ahí estamos viendo los números de Juanán Ramos que está intentando mover a su equipo frente al todopoderoso fútbol que lo artelano ha estado ya grabando Juanán Ramos con uno de los colegiados y estaba reclamando dos minutos porque el golpe que se ha llevado en la cara ha sido tremendo lo que sin duda eran 7 metros Fernando si no recuerdo más el resultado de la media parte ha sido 15-15 sí, sí empate 15 bueno pues en toda esta segunda parte estamos viendo un 4-6 llevamos 20 minutos de partidos lo decíamos está mucho más caro el gol en la segunda parte está mucho más caro en la subasta de goles ha subido mucho sentero el precio del gol en esta segunda parte balón para Michael Jan Obradovich Jan está jugando el extremo Alexi Rodríguez falta sobre Alexi Rodríguez Alcedo Jan de nuevo la bola para Alcedo la pelota para Michael Jan intenta buscar un apoyo que entre por el lado derecho pero ahí no había absolutamente nadie Torre Alcedo balón para Obradovich lanzamiento alto de Obradovich se vuelve a quejar de un golpe se queja Cheskospat por porque piensa que pueden haber cortado el contraataque los jugadores delantequera sí eso siempre la verdad es que siempre decidió el de interpretar si realmente el jugador ha recibido un golpe el jugador ha hecho cuento para abortar el contraataque contrario está cansado de recuperarse siempre lo primero es confiar en la buena fe del deportista de todas formas yo a Obradovich le veo bastante cansado ahora unos minutos ahí en el banquillo un hombre pues no ha conseguido ningún tanto sí uno Branislav Obradovich un tanto para Obradovich uno Fernando de seis lanzamientos no está fino ni mucho menos a Obradovich en el día de Cañellas ahora Ike Romero Joan Cañellas balón por el extremo se le ha escapado Juanín García un golpe franco ahí estaba agarrado Cañellas bueno pues vamos a seguir viviendo en este en el límite 19-21 minuto fíjate Jordi la imagen espectacular de un Juanín García que casi se mete dentro de nuestra cámara tiro 19-21 menos de 10 minutos momento importante momento clave del partido balón para el extremo para donde David Barrufet el rechace para la antequera Kogosev de nuevo Alcedo Alcedo para Kogosev ha habido falta sobre Kogosev jugador con doble pasaporte lo ven hoy argentino digo que Ortega ha visto que que Brauvich estaba cansado como bien comentabas tú y ahora saca al jugador argentino en esas funciones la pelota para Kogosev ahí está Tore de nuevo Kogosev ataque pues sinceramente no lo he visto creo que le ha rozado e inteligente y que Romero se ha dejado caer no había falta en ataque en mi opinión lo hace muy bien además Balón para Igor Bori ha habido falta y de nuevo en cancha tenemos ahí en defensa Kukovic ahí lo tenemos bueno había un contacto pero Iker lo ha facilitado la decisión lo ha exagerado sí Juanín García balón para Iker Romero la falta de Kukovic sobre Iker Romero también contundente a la altura del cuello podía haber habido algo más en esa acción de Kukovic sobre Romero ahora se disculpa Kukovic el guiño de Iker Romero y le coge pega de la zapatilla de de Dragan Skrivich balón para Iker Juan Cañellas salda Puts balón para Iker Romero lanzamiento de Iker Romero se queja Biulich es increíble cómo le dejáis entrar hasta ahí cómo le dejáis armar el brazo es increíble nueve goles se que es Romero vaya partidazo de Iker Romero iba casi la mitad de los goles de su equipo bueno pues tiempo muerto solicitado por Antonio Carlos Ortega vamos a escuchar al técnico de la antequera porque el Barça 3 arriba a falta de 7 y 40 segundos oye no pasa nada estamos ataca vamos a dar más movimiento a balón vamos a dar movimiento España 5 vamos a ir para allá vamos a ver vamos a ver vamos necesitamos necesitamos Bogote limítate a jugarla no busquen si te llega adentro pero si no suéltala vamos venga vamos 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 como crecen los equipos modestos en este tipo de partidos que bien les viene saben que tal vez es un David contra Goliat y sin tal vez pero sirve para muchas cosas al entrenador a los jugadores a todos además normalmente tanto los jugadores como el equipo en general en sí crecen contra los grandes y a veces el problema es que no juegan así contra los de su liga por ejemplo Antonio Carlos Ortega no estaba diciendo estaba preocupado por el partido la semana que viene sí van a jugar al Altea van a jugar al Altea es un equipo de los de su liga técnicamente y seguro no sé lo que va a pasar la semana que viene lógicamente pero probablemente si jugasen como hoy tendrían muchas opciones de ganar pero a veces no se juega igual contra los grandes que parece que no tienes nada que perder solamente tienes posicionada y cuando realmente estás jugando los puntos de tu liga los puntos de oro primero es que es un comentario que ya hemos hecho en temporadas anteriores a los más modestos les veo que son capaces de plantarle cara durante 30 minutos a cualquiera a un Ciudad Real, a un Portland, a un Barcelona, a un Ademar pero después, claro, lo físico cuenta muchísimo, ¿no? porque ya lo vimos el año pasado en muchísimos partidos donde lo pasaron mal los equipos grandes balón que recupera el Barça Fernando Hernández en el contraataque Biulisic lanzamiento que detiene Biulisic Fernando va a señalar con Biulisic Nacho Vico, balón para el extremo vamos a ver, está completamente solo gol gol para Alexis Rodríguez 20 a 22 de lo que pudo ser ventaja de 4 para el Barça a ventaja de 2 para el Barcelona 20 a 22 bueno, pues seguimos con la incertidumbre dos minutos de descanso para Nagy que vuelve otra vez a la pista a ver si viene más fresco que ha estado jugando casi casi todos los minutos y el Barça otra vez atacando contra la defensa 6-0 esta defensa que presiona al lado contrario a balón como estamos viendo por ejemplo en esta acción vamos a ver qué se sucede balón para Cañellas continúa la jugada Nagy buena defensa sobre Nagy al límite de la paz y que Romero falta aquí atención que va a haber una exclusión no aquí pero se huele la exclusión hablas en esta jugada en lo que está produciéndose ahora y en la futura sí, sí Nagy balón para Romero pide en pasivo lanzamiento de Romero a la madera y estaba pensando Cañellas por lo tanto balón para el portero atención que se ha hecho daño ahí el argentino Andrés Cogoset Ortega pidiendo juego pasivo bueno, muy buena acción defensiva del Antequera en los límites del reglamento cada vez un agarrón que otro pero esas cosas es de prever pues ahí estamos viendo cómo se la jugó Ike Romero y en esta ocasión lanzamiento de Ike Romero que se fue al travesaño bueno y el público que sigue confiando en hacerse con la victoria en este partido Ike Romero que estoy viendo aquí 9 de 14 no está nada mal hay un partidazo para el jugador vitoriano se seca la pista se pondrá el balón en juego 20 Antequera 22 fútbol club Barcelona estamos a 6 minutos para el final de este apasionante partido si este es el primero figúrense ustedes cómo va a ser el resto de la temporada aquí en Digital Plus toda la emoción de la mejor liga de balonmano del mundo Cogoset balón para Alcedo Michael Tore ahí está Alcedo Cogoset Alcedo de nuevo Jans Alcedo lanzamiento buen bloqueje de Igor Bori contraataque el tuya mía entre los dos extremos y ahora no falló Fernando Hernández el pase de Juanín García y un gol importantísimo para el fútbol club Barcelona que intenta rubricar su victoria en la recta final del partido todavía quedan 5 minutos por delante pues quedan 5 minutos pero me parece que la clave de lo que vaya de venir está en esta posesión si vuelve a recuperar el balón el Barça y mete un gol más se acaba el partido si no todavía tenemos partido Cogoset Michael Jan balón para Alcedo de nuevo Jan a la media vuelta eso puede ser exclusión 2 minutos para Gerón Fernández que conste que ha sido un error técnico de Gerón Fernández que había defendido perfectamente pero ha agarrado por detrás a la altura del cuello que se estaba girando cuando era innecesario porque ya está realmente cansado ahí está se gira y ese giro ha facilitado también la exclusión de Gerón Fernández ha sido un pequeño error técnico ahí está ahí hay que dejarlo directamente y ha tardado un poquito más bueno pues ese garrón si no tiene la mano tan arriba a la altura del cuello yo creo que no se llama y tiene que haber soltado un poquito antes lanzamiento de Tore y el balón va a ser para el para el Barça para el Barça a ver, a ver qué pasa vamos a ver porque van a dialogar los colegiados está hablando y sigue la pelota ha tocado el techo balón para el Antequera creo que lo que ha sucedido es que ha llegado a tocar un jugador del Barça y por eso la pelota ha sido impulsada por algún defensor del Barça balón para Antequera vale, porque entonces cuando la pelota toca el techo entonces es como el techo como si no jugase pero es como si fuese fuera es fuera entonces la pelota es para el equipo contrario lo está explicando ahora uno de los colegiados ha tocado el Barça el balón ha ido fuera después de tocar un jugador del Barça balón para Antequera bueno pues resoplan un poco los jugadores del Antequera que tienen una nueva oportunidad para intentar recortar Jan balón para Cagosep la pelota para Jan se levanta Jan ha tocado salva Puig salva Puig bueno y recordemos el Antequera está en su plenar numérica tres goles abajo tres minutos por jugarse Alcedo balón para Jan para donde David Barrufet para donde David Barrufet que fue de parir el partido pues muy importante esta parada Jan que no está consiguiendo superar la decencia de la portería de Barça ese valor importante Toran Lupe gol de Lupe 21-23 vamos a ver señoras y señores tres minutos 45 segundos para el final del partido dos arriba por el Barça ahí tenemos Toran Lupe llegó esta temporada procedente del Portland San Antonio presión presión del Malaga una defensa 4-2 mixta y ahí teníamos la parada de David Barrufet tremendo David Barrufet en todo el partido Fernando Hernández falta de Cogosté atención porque esos resbalones son peligrosos para las rodillas sí la verdad que la pista hay que felicitar al Ayuntamiento de Antequera por este pavión fantástico la pista de parquet impresionante porque con este calor que hace la verdad que no tenemos problemas excepto alguna cosa puntual lo cual es lógico de juego de minutos y desde aquí Jordi un llamamiento para que en los campos de balonmano se pincen las áreas de balonmano pues es verdad porque hay gente para el que pasa jugando siempre en campo de balonmano resulta mucho más fácil para los árbitros para los jugadores para ustedes que están viendo el partido desde sus casas para nosotros mismos ahí vemos que Romero hace de todo fíjate seica el parquet mete nueve goles por partido todo terreno Iker Romero madre mía Iker Romero Juanín García poco más de tres minutos para el final Fernando Hernández ahí Quina Soler se hizo con la bola pero hubo falta sobre la acción de Fernando Hernández están encadenando cruces los extremos y buscando al pivote ha tirado seguramente Iker Romero balón para Iker falta sobre Iker Romero la falta ha sido de Curro Muñoz Iker Romero aquí va a haber una exclusión ahí está ahí va a haber una exclusión estaba claro que en cualquier momento podía ir para Kogosef sí pero es que ahí Iker Romero siempre lo hace muy bien entra en contacto después él continúa y al girarse arrastra al defensor y esto provoca la exclusión ¿en qué momento Jordi? sí la falta de tres minutos no se quiere marchar y amarilla a Antonio Carlos Ortega están las cosas calientes en el banquillo de la antequera Nacho pero ¿a quién ha excluido? ha excluido a Kogosef me parece a Kogosef no se ha hasta la pisa ha excluido no no ha sido no no ha sido a Curro Muñoz me parece pues la verdad que nosotros pensábamos que era a Kogosef pero Kogosef continúa y no se ha sido el juego que estaba avanzado Kogosef Kogosef finalmente vamos a ver ha sido a Curro Muñoz no ahora han intentado la triquiñuela la exclusión es para Kogosef dos minutos para Kogosef exacto es lo que hemos visto entonces no sé exactamente qué ha pasado pensábamos que primero había sido Kogosef después el Uday y finalmente como hemos visto al principio lo mismo es que no había habido entendimiento entre los jugadores y los árbitros bueno pues dos arriba para el Barça y juegan con uno más Jeroen Fernández igualdad igualdad bueno pues de todas formas si hacemos una síntesis vamos a esperar para hacer una síntesis porque en otras semanas hemos visto en balón hay que ya balón para Nacho Vico hay que parar porque no se estaba moviendo el crono está parado sí está parado el marcador no sabemos por qué motivo pensábamos que se estaba limpiando pero no en la pista los árbitros se dirigen aquí yo creo que no sé lo que ha pasado porque David Orfet había abandonado la portería yo creo que sí que han pasado han debido transcurrir algunos segundos pero el trono estaba parado 27-40 me parece leer en los labios del colegiado no sé si nuestro compañero Nacho que está ahí más cerca hay que sumar unos segundos en el tiempo según el árbitro estaba 27-20 y algo y ahora está 27-50 exactamente pues la verdad es que no tenemos el crono aquí pero más o menos ellos son los que llevan el tiempo veamos ahí también lo que queda de exclusión un minuto 38 pues prácticamente entrará el jugador excluido con el partido finalizado balón para Michael Jan Nacho Vico la bota Nacho Vico ahí está Tore Nacho Vico de nuevo que viene el balón para el jugador que entraba por el otro lado que era finalmente Alexis Rodríguez Ibar Rufet Ibar Rufet que está siendo el protagonista del partido la verdad es que ha salido en el minuto 15 aproximadamente recordemos las estadísticas el público además está felicitado tanto el esfuerzo de su equipo como la parada de Ibar Rufet Ibar Rufet que sale en el minuto 15 en la primera parte llevaba 7 paradas y esta segunda parte también ha redondeado una gran segunda parte Gerón Fernández para Iker Romero ahí está el Aslonaggi Fernando Hernández Iker Romero se levanta Iker el balón a la madera Nacho Vico desde el Barça lo ha tocado un defensor sí, sí llegó a tocar Nacho Vico ahí y balón por lo tanto para el Barça minuto 10 segundos Nagy Iker Romero qué bueno el pase para Dragan Escribic el gol de Dragan Escribic 21 a 25 4 arriba para el FC Barcelona bueno por hacer una síntesis felicidades al balomarante que era se estrena en la Liga Sobal de la mejor de las maneras un partido extraordinario redondo contra uno de un rival complejísimo como es el FC Barcelona y ha demostrado sus cartas credenciales una gran defensa me ha gustado mucho el portero Vilusic el portero croata y eso que ha dejado a Xavi Pérez en el banquillo en el banquillo y después y después delante tiene dos extremos muy interesantes me ha gustado Alexis que no lo conocía Vico ya lo conocíamos tiene capacidad de chute sobre todo en la izquierda pero que solamente ha podido los primeros 30 minutos después ha notado un bajón físico y por contra de Barcelona ha ido de menos a más ha ido de menos a más amparándose en esta extraordinaria actuación como siempre pues yo como resumen vamos a ver en que acaba esto en gol de Juanín García diría un gran trabajo para este primer partido de liga tanto dentro como fuera de la cancha y fíjense ustedes como acaba el partido con estos dos mil y pico aficionados puestos en pie aplaudiendo el gran espectáculo que ha dado la antequera que ha luchado durante muchos minutos frente al campeón de liga y Nacho estamos con un protagonista con David Barufés aquí estamos con uno de los protagonistas del partido con David Barufés David un estreno complicado en la liga Sobal un partido muy difícil ¿eh? sí partido muy difícil contra un rival que sabíamos que iba a luchar mucho que tenía con el equipo una gran afición aquí la verdad que tenemos que hacer un examen de conciencia nosotros también estar ahí un poco más puestos al partido defender mejor atacar mejor que no se pueden ir por siete goles en el marcador hoy enfrente en el banquillo rival había un amigo como Antonio Ortega ¿cómo has visto a Antonio y cómo le ves en su labor de entrenador? hoy no lo he visto porque estaba pendiendo del partido pero seguro conociéndolo y viendo el equipo con el equipo luchador y seguro que va a ir para arriba fácilmente David muchas gracias a ti bueno lo decía ahí David y yo creo que el equipo tiene mucho de Antonio Carlos Ortega ¿eh? sí no solo por ser el entrenador pero digo de Antonio Carlos Ortega como jugador exactamente tiene mucho desespíritu pero ojo con las paladas de Barrustel tenemos que hacer una autocrítica porque no se nos puede marchar de siete hemos de defender mejor y hemos de jugar mejor bueno pues ahí la piña del balonmano Antequera y por supuesto otro de los hombres con los que hay que hablar es con el capitán al que están escuchando ustedes de fondo Quino Soler un veterano al frente de este balonmano Antequera otro de Bálaga vamos a hablar con él Nacho estamos con el capitán bueno Quino un partido impresionante en la primera mitad al final era demasiado el Barça hombre nosotros somos un equipo recién ascendido eso no lo podemos olvidar y ellos son el campeón de liga con lo cual la diferencia es evidente el apoyo del público ha sido fundamental ¿cómo está este pueblo con vosotros? está volcado ya el año pasado un porcentaje alto del ascenso se lo debemos a ellos y hoy pues como siempre están entregados con nosotros y se lo agradecemos el objetivo del equipo para este año aguantar en la Sobal mantenerse sin duda no nos podemos equivocar en ningún momento lo que te he dicho ante nosotros consolidarnos en la categoría poquito a poco intentar hacer un buen año gracias Quino suerte muchas gracias a vosotros bueno pues mientras hablamos un poquito vamos a dar tiempo a Nacho para que vaya por Antonio Carlos Ortega al que le hemos visto que se metía en el vestuario entre los aplausos de este público que le reconoce el trabajo del año pasado cuando quedaron campeones de la división de Honor B y también en este primer partido de la temporada Jordi creo que vas a estar de acuerdo conmigo va a ser muy difícil conseguir aquí dos puntos en Antequera sí, sí va a ser una de las plazas complicadas de manos gustan mucho hoy leía precisamente nuestro compañero Javier Romano que decía que los que están subiendo ahora en día suben con mejores equipos con mejores estructuras con mejores posibilidades y eso es muy importante es decir que los que llegan llegan ya con no vienen a aprender sino que vienen ya con la lección aprendida con una buena estructura con buenos equipos con público con gente con buen balonmano y eso es lo que hace que nuestra liga sea cada vez más rica eso es lo importante los grandes ya son grandes de per se tienen que hacer de locomotora de todos los demás el público que parece que quiere más que no se marcha no sé si esto va a ser como en baloncesto pidiendo la salida de los toreros pero estamos ya con un torero con Antonio Carlos Ortega vaya plaza en la que ha toreado hoy bueno Antonio habéis perdido pero vaya partidazo como está la afición con vosotros sí, la verdad la afición apoya a tope necesitamos un plus más no se pueden meter 6 goles solo en el segundo tiempo la verdad que no hemos traído con Barrucet al final pero el ataque ya estaba bastante poco fluido en el segundo tiempo pero bueno éramos conscientes de que este partido no es de nuestra liga queremos ahora la afición y yo creo que la afición se ha ido contenta habéis empezado muy fuerte y habéis ganado por 7 goles en la primera mitad ¿qué es lo que ha pasado a partir de ese momento? bueno estamos condicionados por el tema de cambios porque los extranjeros han llegado muy tarde uno viene sin balón no puede jugar en ataque y hemos tenido incluso hacer 2-3 cambios y a veces nos han pillado en el cambio mal cambio mal hecho y luego bueno tenemos que enfrentar al Barça también hay que decirlo ¿y cómo ha visto a tu ex equipo al Barça? le ves como siempre al final estará luchando por todo sí, luchará por todo pero yo creo que este año tiene que luchar mucho por el Ciudad Real yo creo que está un peladillo por encima de ellos Antonio, muchas gracias y suerte para la liga gracias bueno pues teníamos un vídeo preparado que íbamos a meter en el descanso pero teníamos tantas cosas que contar en el descanso creo que podemos ver ya las imágenes de un Antonio Carlos Ortega con la camiseta del FC Barcelona en ese mítico Dream Team unas imágenes de la temporada 99-2000 y vean ustedes partido de vuelta frente al Kiel y este gol le daba al Barça ni más ni menos que la quinta Copa de Europa consecutiva vamos a escuchar lo que decía al final el Piraccio totalmente de infarto lo importante es que hemos ganado y otra Copa 5 consecutiva que esto ya es la re hostia esta re hostia y este público se lo merece todo es increíble tremendo bueno sonoro al beso de Iñaki Urdangarina y Antonio Carlos Ortega ¿cuánto le debe el balonmano a este hombre Jordi? pues la verdad es que sí la verdad es que empezó aquí en Málaga después se fue a un espacito donde podía ir que era el Barça y ahora tiene que construir aquí todo lo que ha aprendido bueno amigos si les ha gustado este primer capítulo del espectáculo que les vamos a ofrecer a lo largo de la temporada ya saben aquí estaremos cada sábado cada miércoles en Digital Plus resultado final Antequera 21 FC Barcelona 26 volvemos el próximo sábado desde Santander Cantabria contra otro de los candidatos al título por la de San Antonio muchas gracias por su atención hasta la semana que viene adiós adiós ¡Gracias!